A ver, papuchos y mamuchas, mis amigrijillos y esclaverejillos de la TAN y del canal. Ya sabrán de qué hemos comentado la movida, la polémica gorda en la que se metió Adrián. Fue duramente criticado por su videillo, que por cierto ya no está, está borrado o puesto en privado, sobre la fallecida Diana, o sea, su exnovia. Él ha subido un videillo ya después de unos tres días, más o menos. Se llama ¿Por qué subí mi anterior video ya borrado? No vamos a verlo porque miren que son como 20 minuticos. Lo que vamos a hacer es comentar lo que dice, ¿sí? Porque me lo he visto y tengo algunos apuntes. O sea, él empieza, ¿sí? Desde el minuto cero diciendo que escapa de su comprensión el por qué se han tomado tan mal el que subiera un video así. Que la acusación de que lo primero que ha hecho es subir un video al enterarse es falsa. Que él ha subido video a medio mes de enterarse. Bueno, yo creo que él para tal caso lo hubiese explicado en su video anterior porque estaba claro que esa crítica sí o sí se la iban a hacer. O sea, sé que ha subido un video al enterarse, ¿no? Es lo que dice. Lo que dice la pi porque se lo estaba señalando bastante. Luego responde a la acusación de que lo que ha hecho es para lucrarse. Él dice ya algo emperrado, ¿eh? Que si hubiera querido dinero, ¿por qué es que no ha estado haciendo videos consecutivos? Que durante medio mes ha subido a lo mucho un solo video y que él acostumbra a hacer cuatro videos. Bueno, precisamente por no haber estado subiendo videos, uno, si quiere pensar mal, se le puede ocurrir que esa era una buena oportunidad para hacerlo. Como dice que él ha estado bajo en visitas y en dinero. Entiendo, ¿no? Estaría bajo en visitas y en dinero si es que ha estado subiendo poco. Salvo haya estado sacando pasta de otro lado, ¿no? Quizá tenga otro trabajo, qué sé yo. Dice que no ha sido ni por visitas ni por marketing que no le sirve a un video que no cumple la temática de su canal y que esos seguidores nuevos, pues, se estarían yendo, ¿no? O sea, los que se estarían añadiendo al ver que cumple una temática que no va acorde, pues, se terminarían largando. Lo cual no quitaría que pudiese ser un video con un millón de visitas. Posiblemente nunca lo sabremos porque lo quitó. Seguramente que sí llegaba a esa cantidad, ¿no? Aunque ese video estaba restringido, creo. Porque se llegaba a ver la restricción de edad por tocar tema sensible. O sea, hacer el atentar contra la vida, ¿no? YouTube se lo puso así, al parecer. Entonces, se supone que así no se monetiza o es un mínimo. La verdad es que no lo tengo muy claro porque a mí no me han estado restringiendo videos. Entonces, no sé si se monetiza bastante o poco. Si es como el símbolo amarillo, ya les digo yo que tenga las visitas que tenga es poquísimo, poquísimo. Yo tengo un video que tiene más de 100.000 vistas sobre las chicas gamers. Creo que no he cobrado ni 5 soles. Bueno, dice que si subió ese video de su ex es porque se sentía en la mierda, que no comía y que podría enumerar malas. O sea, enumerar muchas cosas malas por las que ha pasado en ese lapso. Cuenta que fue a la policía, a la ambulancia, con los bomberos para ver qué sucedía. Que tuvo que llamar a las personas cercanas para saber detalles. Y pasa a increpar a las personas que lo han criticado diciéndoles que no tienen idea de nada, ¿no? Dice que ha estado con medicamentos, aunque no cuenta tantos detalles de eso. Menciona que la gente que vio el video no se quejó. O sea, los primeros, ¿no? Sí, ya saben, porque cuando él subió el video, primero tuvo buena acogida. Luego pasarán a tirarle mierda, ya saben. Bueno, que esa gente como que empezaba a contar sus historias, que hubo mucho apoyo y que todo estuvo fantástico. Utiliza esas palabras, ¿eh? Que todo estuvo fantástico. Yo no hubiese utilizado esas palabras en un video que él mismo dice que están contando sus tristes experiencias. Pero bueno, habla sobre las críticas de la miniatura, empezando por decir qué coños te importa. Y que la foto que puso en la que se le marcan los pezones es una que ella misma eligió. Y que usó en su última publicación de una canción que va sobre el tema de la depre. O sea, que eligió poner esa foto en homenaje a ella. Eso es lo que dice. De la miniatura menciona su cara, que me han dicho, que me han dicho pongo la misma cara en todos los videos. Lo hemos visto, ¿no? Porque han estado compartiéndolo en Twitter, que siempre lo usa igual. Y él dice, ¿qué quieres que haga? ¿Que haga una sesión de fotos o qué? Algo así cuenta. Y que le dijo a su editor, oye, que sube esto, usas esto, esto, esto y lo otro, sin más. Que la balanza de la importancia no estaba en pensar qué foto iba mejor que otra. Y lo mismo con la tipografía. Así que han estado tocando lo del salseo, ¿no? En la miniatura. Yo la verdad no distingo si es una miniatura de salseo o de cine. No, la verdad es que me falta ya aprender un poco. Con los colores chillones. Nos dice cosas como, ¿os pensáis que alguien que está de luto se va a poner a pensar en lo más mínimo en eso? Y bueno, puede que tenga razón, pero el caso es que si él es creador de contenido y va a subir un video de un tema súper delicado con una miniatura a título a su suerte, o a la buena fe del espectador, lo van a terminar por destruir, ¿no? Y si no le hubiera importado lo que dijese la gente, no lo hubiera puesto en privado, ¿o sí? Y si lo ha puesto en privado por la supuesta denuncia de la hermana, igual estaría aceptando que lo del video fue un error. Aunque, bueno, lo de la denuncia lo voy a decir más adelante, ¿eh? Luego nos dice que si eliminó el video fue por colapso mental. Ahí precisamente. Que fue por colapso mental. Que pensaba que iba a poder sobrellevar la situación, pero no. Que las emociones muchas veces están en subida, en bajada, así que por eso lo quitó. Que no fue por ninguna denuncia, porque no se puede denunciar. Que consultó con un par de abogados y que le dijeron que no. Bueno, entonces, si esto es así, descartaríamos lo primerito. Ustedes que me dicen si está mintiendo, ¿no? No sé. Eso es lo que dice él. Pero sí, ¿no? O sea, ¿cómo te podrían denunciar por subir un video y yo diciendo que ha fallecido alguien importante? Salvo compartices algo más, no sé. A ver, ¿qué reveló? Bueno, lo de la depresión. Como que sí ha dado detalles íntimos, ¿no? Es que es un tema muy delicado. Para empezar, yo no hubiese hecho un video. Ya les digo. Ya les digo. Desde ahí estuvo a la boca de los lobos. Tendría que decirme a alguien más o menos con qué lo denunciaría. Pero él dice que ha consultado con abogados y que no pasa nada. Ya. Pero luego menciona que si a la familia no le ha gustado el video, es un motivo más para haberlo quitado. O sea, digamos que ha sido como un empujón. Pero no por denuncia. Y que hubiese respondido antes a la funa si no es por otra cosa. O se hace por pérdida, ¿no? ¿Usa la vieja confiable de los haters? Sí, ¿ah? Porque dice que ellos ven lo mínimo para tirarle caca. Se hace como otras palabras, ¿no? Que ni bien han visto la miniatura, lo han criticado sin verse el video. La vieja confiable de Dallas, ¿eh? Responde a los que lo han criticado diciéndole que se ha metido con la intimidad de su exnovia. Con que no va a estar contando cosas suyas para que él quede como la víctima. Y que lo iban a criticar de todas maneras. Por eso estaba dando contexto. Vuelve a mencionar lo de la crítica a la miniatura. Que estaba sin comer. Menciona que estaba con medicamentos. Que no podía dormir. Y que no se va a preocupar por eso, ¿no? Que en el video se ha aguantado hasta las lágrimas, ¿eh? Eso es lo que nos dice. Y algo importante que nos dice es que ese video se lo mandó a la mejor amiga de la chica, de Diana. O sea, la señorita fallecida. Y que a esta amiga le pareció genial. Le pareció precioso. Utiliza esa palabra. Menciona la cagada que se armó Joan Planas también, ¿eh? Esto creo que lo podemos ver. Y cuando responde lo del video monetizado dice que es porque está en automático. Que está programado así como los demás. Así como los links de donación en la descripción. Utiliza el mismo argumento. Que lo hizo así y que se echó a la cama sin más. ¿Escuchamos ya? Que tiene esas personas que en una situación así han hecho esta barbaridad. Oh, Dios mío, es que yo he hecho una miniatura. ¿Qué cojones? O sea, de verdad. Me voy a preocupar por una miniatura. Estando con medicación en la cama sin comer. Fatal. Como peor estando en toda mi vida. Un video en el que se me ve aguantándome las lágrimas. ¿En serio? ¿De verdad que no puedo ir? Y estaba lo mismo. Espectante a mí mismo. Yo tengo alimentos en la cabeza como para... Cuidado. Uy, yo quiero otra vez. A ver, un momentito. A ver. ¿Escucharon que le parece precioso a su amiga? O estos haters que no tienen ni idea de nada de ella. Entonces, ¿qué cojones? Y luego, otro youtuber. Bueno, ex-youtuber. Alegrándose de que esta persona haya pasado esto. Luego, lo de esto ya. Lo de esta persona ya. ¡Ah! ¡Ojo! Eso va por John Plattenset. Y luego otra peña diciendo... Es que lo han monetizado. No es lo que se pone automáticamente. Es que se pone así. O sea, si yo lo sumo, está monetizado siempre. Todos. Está postprogramado para que sea así. Es que pone en la descripción el link de donaciones. Está en todos. Es que, ¿sabes qué? Yo voy a dedicarme con las nuevas fuerzas que tengo. Ah, bueno. Pero en este caso voy a quitar. Está todo como está. Está todo sin más. Subido y punto. Es que yo voy a dedicarme a... Lo raro sería que nos hubiera. Es que yo me hubiese puesto a trastemar y cosas. Sub grabado y a la cama. Y ya está. De verdad es que es muy fuerte. A ver, gente. Cuando tú subes un video, no es que todo te salga en automático, programado. Tú tienes que monetizarlo manualmente. Hacemos la prueba si quieren, ¿ya? Miren. Aquí ya puse un archivo. Ay, no me digas que no va a cargar. Sale así. Tú pones aquí manualmente la monetización. Puedes ponerlo en activado o desactivado. ¿Sí? Le das listo. Aquí está desactivado. Bueno, creo que no te sale más. ¿Por qué no te sale más? Ah, porque está desactivado. A ver, siempre pongo activado yo, ¿no? Entonces aquí te salen otras cosas. La ironedad. Para que tú puedas poner lenguaje inapropiado, contenido para adultos, uveolencia, contenido ofensivo. Yo siempre pongo este. Lenguaje inapropiado. Pones este. Sale así. Le das enviar clasificación. Y esperas a que cargue. Correcto. Pero él sí puede ponerlo desmonetizado. Para subirlo. ¿Dónde está eso de que está automático todo? Si esto se hace manual. Todos los videos que yo voy subiendo, los voy subiendo de forma manual. No se puede hacer de forma automática. Pues que acaso él tiene un robot. Y bueno, aquí está procesándose, ¿no? No, yo creo que ahí está mintiendo, ¿eh? De verdad. Entonces, acaba ahí el video. Sin más. No pide disculpas de nada. Es como que no se arrepiente de nada. Yo creo que pudo haber hecho mejor ese video, ¿eh? O sea, a algunas cosas sí que le pudo haber sentido. Pero a otras no. Otras no. Hoy vamos a cerrar esto, ¿ya? Porque solamente lo he hecho para que vean la prueba. Buah. ¿Qué pasa con nuestro amigurijillo dalasinho pambisinho? Muy atentos porque hoy se viene debate en contra de una defensora de Rick Upmierdick, en la cual al final termina arrepintiéndose de toda la mierda que defiende del racis, xenófobo y que es Ricardo Narigones. No os lo perdáis ya que él no se atreve a debatir. ¿Se acuerdan que sacamos un video de una chica que había pedido discutir contra Dallas Review sobre el tema de Rick Yerick? Que quería defenderlo. O sea, que es pambisita, pero que en esto no se la bancaba a Dallas. Me muero de ganas, jaja. Arruinaré mi credibilidad antes que admitir que me pusieron los cuernos. El streamer. Lo pones como si hubiera tenido credibilidad alguna vez el enfermo este. Dallas, hazle pedazos, porfa, jaja. Eres el mejor. Fui muy respetuoso, a diferencia de lo que fue el cerdo hijo de la gran pú de Riku cuando habló con la fan mía diciéndole barbaridades. Asqueroso, asqueroso, hdp, acosador, la lara y cobarde. El combo completito. Uf. Para mí todo lo que viene en Rick Yerick es comedia pura. A mí me retó a debatirse él y se cagó porque dije en un space para no darle monetización. Ay, pendejo, es que él precisamente te está pidiendo el debate para la monetización. O sea, no va a ser eso de a gratis. Así como Dallas, que él no hace cosas de a gratis, él lo ha dicho también. Cuando tuvo este tema con Sabrina. En fin, espera un momentito. Bueno, como me he tardado para hacer este video, Dallas aquí está con el video. Dallas debate a fan de Rick Yerick y la hace cambiar de opinión. Se arrepiente al final. A las finales le puso fan de Rick Yerick y que yo recuerde, ella era fan de Dallas. Solamente que no estaba de acuerdo. Seguido tienen gente, ¿eh? ¿Ustedes estarían de acuerdo con que reaccionemos o no? Va a ser el tema de Rick Yerick. Dejamos aquí, ¿sí? Vamos a subir esto. Vamos a subir esto. Gracias.